Muchas gracias por venir y por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar nuestra programación cultural de Aescena, correspondiente al primer cuatrimestre del 2017. Enero, febrero, marzo y abril. Bueno, como os habéis podido dar cuenta, todavía no disponemos del folleto de Aescena y esto, bueno, no es que nos dificulte la presentación, ni mucho menos, porque las cosas están muy claras, pero sí es verdad que nos haría más fácil, sobre todo para vosotros, seguir un poco la explicación. Pero no obstante, tenemos la programación en ordenador. No sé si se han pasado... ¿Está la página web ya? Ah, bueno, pues entonces, si algo se me quedara o algo vosotros no os diera tiempo a tomar nota, pues nos podemos apoyar en eso. Bien, en este cuatrimestre vamos a seguir la misma línea que este equipo de gobierno y desde esta delegación nos hemos propuesto, que no es otra que cultura para todos, cultura de calidad, pero también cultura popular, cultura amateur. Y una vez más, vamos a dar una muestra de ello. Creemos que Leganés tiene derecho, como ciudad, gran ciudad, tiene derecho a disfrutar de las mejores representaciones y eventos culturales que se puedan dar a nivel nacional. Pero también los vecinos de Leganés tienen derecho a tener su espacio cultural para poder expresarse, para poder transmitir y crear, crear y hacer y trabajar la cultura. Y eso es lo que, una vez más, plasmamos en este periodo que estamos presentando. En primer lugar, quiero resaltar de este cuatrimestre algunas cuestiones. La primera de todas es que, siguiendo esta línea que acabo de decir, vamos a celebrar la cuarta muestra de teatro amateur a cargo de la compañía local Menecmos. La cuarta muestra va a consistir en la representación de nueve de nueve obras de teatro en nuestra ciudad, en nuestros centros culturales. Prácticamente todos se van a desarrollar en el Rigoberta Menchú, excepto la gala final, donde se darán los premios, que se realizará en el José Monleón. La primera representación será el 14 de enero, con la obra Mamá, de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Bien, esa será la primera. Concluirá el sábado 11 de marzo, a las 7 de la tarde, en el Teatro José Monleón. Como digo, ese será el acto, este será el acto de clausura de esta muestra y la entrega de premios. Estamos muy ilusionados, desde luego, con esta muestra, porque creemos que, a pesar de ser teatro amateur, es una oportunidad para que se den a conocer muchísimos autores, muchísimos actores también, de nuestra ciudad. Vienen algunos de nuestra ciudad, pero también vienen otras compañías de fuera que nos visitarán. Actuará, por ejemplo, el día 18 de febrero, el Teatro de la Universidad Carlos III, fuera de concurso, pero siendo esto una prueba, un guiño a la colaboración que estamos llevando últimamente entre el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad. En segundo lugar, tampoco faltarán las jornadas de cine en el Vesteiro. Serán cuatro jueves, cuatro jueves, el 19 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo y 20 de abril, porque también el cine en nuestros centros culturales tiene su arraigo y tiene sus aficionados. En tercer lugar, destacamos el séptimo certamen de modelismo estático, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo en el pabellón de Europa. Bien, este es un certamen que se viene realizando en nuestra ciudad ya tradicionalmente y la verdad es que tiene una acogida cada año más espectacular. El año pasado nos pasaron las cifras de que alrededor de 10.000 personas visitaron este certamen, esta muestra. Y, por supuesto, desde esta concejalía vamos a seguir apoyándolo. Además de la repercusión tanto social, económica, por supuesto que sí, y de proyección social y de imagen de nuestra ciudad, ¿qué tiene? Porque este es un certamen de ámbito internacional, de ámbito internacional. Vienen varios países, representantes de varios países, a traer sus obras y sus trabajos. Bien, la cuarta cuestión que quiero resaltar es la celebración de un concurso internacional de piano de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Este concurso es una apuesta que también hacemos desde la delegación con el objetivo de proyectar nuestra ciudad dentro de la música a nivel internacional. Está circunscrito al ámbito europeo. Contamos con instituciones europeas que aportarán tanto toda la publicidad como los profesionales y la divulgación para dar difusión a este evento. Estamos muy ilusionados, la verdad es que sí, porque según todas las indicaciones que nos dan y todos los consejos y aportaciones, puede ser un concurso que nos llene a la ciudad de alegría y además de cultura, culturalmente hablando, pero cultura de nivel, cultura de altísimo nivel, en algunos casos de cultura de élite, dentro, como digo, del piano. Se va a desarrollar entre el 18 y el 23 de abril. 18 y 23 de abril. Bueno, para dar unos cuantos apuntes sobre este concurso internacional de piano, decir que en el concurso, los días 18, 19, 20 y 21 de abril, tendremos la oportunidad de escuchar de las diferentes partes del mundo, desde pianistas niños en la categoría infantil a pianistas de 35 años en la categoría senior. Habrá varias categorías. Y esto será en el Teatro Montleón de 10 a 2 y de 4 a 8, todos esos días. Además, en el Festival Internacional, todos esos días habrá conciertos de cámara y recitales de piano ofrecidos por pianistas de reconocido prestigio internacional en el Teatro Montleón a las 8 y media. El martes 18 será el acto inaugural y la gala de apertura del concurso. Será a cargo de Leonel Morales Alonso al piano y también acompañado con otro piano, Leonel Morales Herrero. Además, actuará la Orquesta Sinfónica de la Universidad Alfonso X el Sabio en el Teatro Montleón a las 8 de la tarde. El domingo 23 será el acto de clausura y la gala final donde escucharemos tres conciertos de los tres finalistas acompañados por la Orquesta Internacional Virtuosos de Madrid. Esto será en el auditorio de la Universidad Carlos III a las 7 de la tarde con un precio de 9 euros. Nosotros estamos haciendo una apuesta, como digo, por la cultura profesional, por llamarlo de alguna manera, porque creemos que puede servir y se puede utilizar como trampolín para proyectar nuestra ciudad. Leganés, en estos días, en esta semana prácticamente, creemos que va a estar o esperamos que esté en lo más alto de la cultura musical española. Otro de los aspectos que queremos destacar en la escena de este periodo es la final de la silla de oro del 2017 de la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna. Por primera vez, la final se va a desarrollar en un centro un poco mayor, que va a ser el José Montleón. Será el sábado 28 de enero. Las pruebas eliminatorias o clasificatorias se harán en la fortuna, como viene siendo tradicional, pero la final, creemos, por cuestiones de espacio y por cuestiones de logística, sobre todo, creemos que es más oportuno y más prudente trasladarlo a el Moleón, por capacidad y por todo lo demás, como digo. Así tendrán la oportunidad de escuchar la final muchísimo más vecinos que en ediciones anteriores. También en este periodo tendremos la ocasión de celebrar dos días mundiales. El Día Mundial del Teatro, que se celebrará el 25 de marzo a las 7 y media en el Rigoberta Menchú, por supuesto, y también celebraremos el Día Internacional de la Danza, que será el día 21 de abril a las 7 y media también en el Rigoberta Menchú. Tampoco vamos a olvidar en este periodo el ciclo de las conferencias. Este año vamos a celebrar, en ese periodo, perdón, vamos a celebrar solamente una conferencia, que será en el Vesteiro, el 26 de enero, y va a tratar sobre el Testamento Vital, a cargo, evidentemente, de personas cualificadas en esta materia. Pero vamos a organizar tres visitas guiadas a Madrid, y esto también lo organizaremos desde la Concejalía de Cultura. Ahora, haremos tres visitas guiadas. La primera será a la Muralla del Madrid Medieval, el día 25 de febrero. La segunda será Madrid de los Borbones, el día 25 de marzo. Y la tercera visitaremos las zonas de Colón a Atocha, el día 22 de abril. Serán unas visitas guiadas, como digo, organizadas desde la Delegación de Cultura, y en el Centro Cívico, en el Centro Cultural Santiago Amón, de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde, desde el día 26 de enero al 21 de febrero, para la visita de febrero, del 29 de febrero al 22 de marzo, para la visita de marzo. Y del 22 de marzo al 19 de abril, para la visita del mes de abril. Allí se dará la información y se hará la reserva para completar el cupo máximo de 30 personas que serán dirigidos y acompañados por Manuel Vidal. Allí se dará toda la información para aquellos que quieran hacer y participar en estas tres visitas guiadas a Madrid, que serán totalmente gratuitas. Tampoco me quiero olvidar de otra apuesta que hicimos el año pasado desde la Delegación de Cultura, que es el Encuentro Internacional de Bailes y Ritmos Cubanos de Sangó Baila. Este año también acogeremos esta apuesta, pero habrá una variante. Serán los días 28 y 29 de abril, pero los celebraremos en el Teatro Julián Vesteiro, en una ocasión, el viernes 28 de abril y el sábado 29 de abril la actuación será en el Teatro José Saramago. La variación es que de tres días hemos pasado a dos y no va a ser al aire libre como en la edición anterior. La propuesta creemos que puede ser también bien recibida por parte de los vecinos, como lo fue en el Egalio, pero por razones de proximidad es en abril y la amenaza de lluvias, evidentemente, como bien saben ustedes, hicieron que estas lluvias hicieron que se suspendiera un día. Y lo hemos trasladado a cubierto. Como digo, el viernes 28 de abril a las seis y media será en el Teatro Julián Vesteiro y el sábado 29 de abril a las once y media será en el Teatro José Saramago. Además de todo lo que les acabo de decir, naturalmente no pueden faltar otras manifestaciones culturales en nuestra programación, como por ejemplo la danza. Tenemos una actuación para el 27 de enero de Nagare, que así se titula, que se trata de danza urbana. Tampoco pueden faltar los títeres, que traemos tres representaciones representativas. El Rincón de los Títeres, de la compañía La Tartana, será el 28 de enero en el Vesteiro. El Zapater y los Duendes, de la compañía Manicomio de Muñecos, que ésta viene de Colombia, dentro de la programación de Teatralia, que será el 24 de marzo en el río Bertamenchú. Otra actuación en el bosque de la compañía de Lupe y Luisa, que será el 21 de abril a las seis y media en el Julián Vesteiro. Tampoco falta la música. Por ejemplo, la fantástica banda Play is the Beatles, que será el 21 de enero en el José Monleón a las seis y media. Esto está destinado básicamente a la difusión de la música, en este caso Beatles, pero para niños. Tampoco faltará el teatro infantil, que lo hay. Hay varias representaciones. Y por destacar simplemente una, los siete cabritillos y los tres cerditos de la compañía Elfo Teatro, para el 21 de abril del Vesteiro. Por supuesto, no faltan tampoco la representación de los mimos, de los mimos, mimos clon. Tenemos una actuación de Pido Gaucho, la historia de Carlitos y Violeta, a cargo de la compañía La Galera Encantada, que vienen de Argentina. Esto será el 17 de febrero en el Vesteiro. Y llegados aquí, por supuesto, teatro. Teatro de primer nivel, con actores de primerísima línea nacional, con directores del mismo nivel y autores de fama reconocida mundial. Por ejemplo, y en colaboración con la Carlos III, el 20 de enero, en el auditorio de la Universidad, a las ocho de la tarde, tendremos la representación de la Asamblea de las Mujeres, dirigida por Juan Echanove. Una obra que todos ustedes conocen, viene de la inauguración, de la presentación en Mérida, y viene para acá a Leganés. Precio muy asequible, con actrices de la talla D y actores, Lolita, Miriam Díaz de Aroca, María Galeana, Pedro María Sánchez, etc. Actores que van a venir a Leganés a deleitarnos con este magnífico trabajo. Por supuesto, también el retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes, cuyo director es Francisco Negro, que será el 10 de febrero en el Monleón, a las ocho de la tarde, con actores como Francisco Negro, Maite Bona, Felipe Santiago, etc. También contaremos con la representación de la obra Invencible, de Torben Betts, cuyo director es Daniel Veronese. Esto será el 24 de febrero en el José Monleón, a las ocho de la tarde, con los siguientes actores, Maribel Verdú, Jorge Bos, Jorge Calvo, y Pilar Castro. También tendremos la representación de El lindo don Diego, de Agustín Moreto. La directora es Eva de Palacio, será el 18 de marzo en el José Monleón, a las 20 horas, con actores reconocidos como Vicente Aguado, Diego Morales, Ana Belén Serrano, etc. También tendremos otra representación, que está, hace muy poco, hace muy poco, ha estado en la cartelera de Madrid, Granados contra Falla, cuyo director es Santiago Sánchez. Será el 25 de marzo, a las ocho de la tarde, en el José Monleón, interpretada por Emilio Gutiérrez Cava y Pablo Amorós. Por último, para destacar, la obra de Mármol, de la compañía Elvo de Vil, cuyo director es Antonio Guijosa, y estará representada por los siguientes actores, Pepe Villuela, Susana Hernández, José Luis Alcobendas y Elena González. Decir que, en esta obra, en esta obra, se aplicará este sistema para que aquellos vecinos y vecinas de Leganés que padezcan alguna minusvalía, tanto visual como auditiva, podrán seguirlas por esta aplicación novedosa que estamos poniendo en práctica desde el Ayuntamiento de Leganés y que, por supuesto, queremos proyectar para el resto de la Comunidad de Madrid. Funciona, vemos que estos vecinos pueden disfrutar en condiciones de igualdad de esta obra, nos han llamado, están muy interesados, en las anteriores experiencias también contamos con la presencia de algunos de ellos y la verdad es que está resultando muy, muy atractiva y muy interesante, cosa que a todos, desde luego, nos llena de satisfacción porque estamos superando esas barreras que impiden en ocasiones la convivencia y la normalidad que todos los vecinos de Leganés debemos disfrutar por lo menos en estos eventos culturales. Bien, pues por mi parte nada más, seguramente se me habrá quedado algo en el tintero porque son bastantes cosas, pero de cualquier manera yo creo que lo más importante y lo fundamental lo he dicho y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias y si ha sido un poco pesado os pido disculpas. Gracias. 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 Gracias.